¿Pero por el... por el... por el... ¿Pero por el... por el... No, pero al menos yo estoy tomando, ¿eh? Si, es que no, yo no hubiera dropped, pero es que... No podía... Igual si no dropped y lo vuelvo a tomar, ¿no? No, no, tengo que ver y eso espero, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agustin! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.